El Instituto de Desarrollo Rural va a adquirir un terreno de unas 8 hectáreas donde se establecerá el centro de acopio de frutas frescas de cajón de Pérez Celedón, así como un vivero, con el fin de mantener la oferta constante de productos frescos y que permita una operación eficiente. Así lo anunció el presidente ejecutivo del INDER Ricardo Rodríguez durante una visita que hizo a la zona. La organización beneficiada es la Asociación de Productores de Frutas de la Región Brunca, Asofo Brunca, que incorpora a más de 100 afiliados de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. Además del INDER, también trabajan articuladamente otras instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Promotora de Comercio Exterior. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizará la asistencia en cultivos y también se contará con el apoyo del Consejo Nacional de la Producción. Sumado a ello, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica brindará asesoría en el desarrollo de los productos. El proyecto se realizará en dos etapas. La primera es la ampliación de la producción de la fruta en fresco y construcción de un centro de acopio. La segunda consiste en la construcción de una planta procesadora de frutas que proporcione valor agregado a los productos que se reciben en el centro de acopio. Actualmente se encuentran trabajando un importante grupo de mujeres en el proceso que ya exporta el producto. Este anuncio sucedió durante la realización de la Feria Nacional del Rampután, que se llevó a cabo en el Cantón Generaleño.